Bueno, bienvenidos a un nuevo video, acá estamos ya disfrutando un rico y exquisito almuerzo, me acompaña Luis López, el director de la Orquesta Santiago, por cierto nos está invitando a un rico y exquisito almuerzo, como ustedes pueden ver, mira, ¿cómo estamos Luis? Buenas tardes, gusto de saludarles, en el centro de San Salvador, desde ahí estamos, en el medio día, en la hambre, en la hambre, y me acompaña también Carmencita, con las artistas que ando de verdad, que le pusiste un video para compartirlo, gracias a todos y a todas las colectivas, y a todas las colectivas, y a todas las colectivas, y a todas las colectivas. Gracias a todos, por habernos invitado a almorzar, y gracias también a Alex, a Carmencita, porque nos ha hecho acompañar. Así es, bueno, decirles que miren como nos están atacando, fíjate que cuando nos atacan como que nos, 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 nos tomemos, la verdad y nos ayuda a seguir adelante, pues, no bajan nuestra autoestima, es más, la suben, y eso nos anima a seguir más adelante, poniéndole más ganas a lo que es el canal, así que gracias por esos lindos comentarios, esos ataques que nos hacen, verdad, porque nosotros tenemos que ser sabios, sabernos entender, y muchas veces son personas que lo disfrutan atacando a uno, verdad, y Dios, yo, 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 Dios permite las cosas para ver qué le tenemos en nuestro corazón, verdad, porque imagínate, si te dicen una cosa, si vos ya salí con otra peor, está mal de tu corazón, así que, así que. Y más de la mente también, porque son personas civilizadas, hay que saber vivir la vida, y usted, ¿qué opinan de eso? Es decir, de eso que está diciendo, pues tiene razón, está diciendo de que, miren, una persona de mal vivir, una persona sana, de mente y de corazón, creo que no tiene espacio para vivir la vida, y de lo negativo, que ellos quieran, nosotros hay que agarrar lo positivo, ¿verdad? Y en este caso, quizás, es algo que no es como egoísmo, ¿verdad? O envidia. O envidia, digamos así, pero, este, pero, del todo, como le digo, es que no es normal. Y de lo negativo, que ellos quieran, nosotros hay que agarrar lo positivo, ¿verdad? Hay que tomar las cosas positivamente, la verdad que, porque nos han dicho de todo un poco, de todo un poco, me dijeron que era un gran mendicado, que ya andaba mendigando, la miscón quedando allí en el parque, que no es, miren, yo no necesito de, de, de que ustedes me estén atacando de algo, supongo, pero la verdad que, me ayuda a seguir más adelante, porque todos, eh, tenemos que agarrar ese, ese positivismo, ese, ese, ¿cómo les dije?, motivarnos a seguir adelante. Podemos pedir que el parque es libre de, de que grave quien sea, ¿no? La verdad que, bueno, que así es, miren, te voy a hacer quizás breve en un ejemplo, bueno, miren, yo tengo un negocio, pero, cuando nosotros comenzamos, nosotros llevábamos bastante, en este caso, y uno, estábamos frente a nosotros, pero todo eso que llevan, no sirve, ¿no? Y ellos hacían lo mismo, entonces, yo en mi mente dije, yo en mi mente dije, pero esto por si quieren llevar, porque si hicieran del que no sirve, llevaran la misma cantidad que nosotros llevábamos, en este caso, si estas personas, si van a comer esas palabras, a lo mejor y si quieren hacer así, o sería bueno invitarlos a que hagan lo mismo, para que no se sientan mal, a que la ambicionieran, a que la ambicionieran, como nosotras. Y, y, y así, ¿por qué no se los dice? La verdad, sí, la verdad que, eh, son personas, se puede decir, muchas veces envidiosas, o son personas muchas veces que, que son una persona frustrada, que, no sé cómo será el pensamiento de ellos, o que nos conozcan, que nos conozcan, quizás no, sino que son personas que, eh, una vez se les ayudó, y ya, ya no se los ayudó, y por eso están atacando. Y, 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 y lo que yo he dicho, lo más importante es ser transparente. Tener, eh, no es que limpia nuestras manos y, y, y poder levantar la cara donde quiera que uno mueve. La frente más que no es que, y es, y mire, y cabe también la cara que dice estar, sin, sin esperanza a recibirme. Yo, 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 yo admiro al visito porque, desde que él me contactó, no, ve, porque dice que, Sin esperar nada a cambio. Si uno espera algo a cambio, entonces si me ayudan, te ayudo. Entonces yo siento que, como ustedes acaban de decir, que hay gente que le han echado las manos, que le han ayudado, y esa gente me ha echado la cambio. Entonces quiere decir que estas personas quieren más, no son conformes. O han de ser suscriptores que se han dejado llevar por este tipo de personas. O sea, por ahí podría ser la cosa. Pero la verdad que, gracias por esos lindos comentarios. Lo importante es que usted venga a ver nuestro contenido, que comente. Y más adelante, si me llegan a enojar, yo voy a ir comiendo más. Tienen que ahorita comer bien rico. Tienen que ahorita comer bien rico. Si soy feliz. Así que hay que agarrarlo todo positivo a vos. Como decía, que es por el lado amable. Hay que agarrarlo por el lado amable. Así que saludando a todos los suscriptores que van a ver nuestro video. Gracias por estar apoyando. Gracias a esos fieles suscriptores. Que dan el todo por el canal y que no quieren que el canal se vaya para abajo. Que siga adelante. No, es que el canal tiene que ir creciendo cada día. El canal, un momento. Así es. No se quiere tirar abajo. Y ustedes también tienen que ponerle más ganas. Pero está la ganatita. Es que igual los dos le estoy diciendo. Los dos. No, no, no. No, no, no. A los dos le ponen la ganas de ponerle más sazón. Más sabor. Más sabor. Así con provecho y también feliz día del pavo que allá en los Estados Unidos ahora es un día de acción de gracias que celebran en los Estados Unidos. ¿Y el día de enero? No sé si será negro o así. Pero lo importante es que feliz día. Así es que gracias a todos los suscriptores. Saluditos, bendiciones. Gracias por vernos. Buen provechito a todos. Gracias. Gracias.